David López, de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, dio a conocer que existe un acuerdo con las autoridades de gobierno que las personas ciegas estén entre los grupos de prioridad que se les aplique la vacuna del COVID. Una vez adquirida, afirma que dentro de la organización unos 1.500 serán beneficiados. Ya existe este acuerdo de que las personas con discapacidad están dentro de los grupos que se priorizarán cuando en Nicaragua se inicie la jornada de vacunación. Hay cuatro grupos prioritarios que son de parte de los servidores públicos que están en contacto directo con la población. En este caso estamos hablando de personal docente, personal médico, policía, ejército, que están dentro de la prioridad por la relación con la población. Pero luego están los adultos mayores y las personas con discapacidad que por nuestra condición estamos en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia. Es ahí donde también como sector vulnerable estamos incorporados dentro de esta jornada de vacunación que primero se inicie lo más pronto posible. De acuerdo a la experiencia, de acuerdo a las situaciones que se nos han presentado, de acuerdo a las quejas de nuestros afiliados, por ejemplo, para una persona ciega es difícil practicar el distanciamiento social porque al no conocer un espacio donde nos movilizamos nosotros requerimos de que se nos asista, se nos guíe. Entonces cuando vamos guiados por una persona no podemos tener distanciamiento físico. López afirma que el año pasado registraron 70 personas con COVID y fallecieron dos. Este año no reportan ningún caso. El año pasado sí tuvimos alrededor de 70 y como les explicábamos en otras ocasiones tuvimos dos fallecidos de nuestra membresía, pero afortunadamente este año no tenemos todavía noticias de esa situación, pero no estamos exentos teniendo en cuenta de que este virus llegó para quedarse. Noticias 12, Darling Tellez.